Mirad lo que ha salido a decir el presidente Bukele, el presidente de Salvador, a decir que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. O sea, ponemos un momento y pensad lo que está haciendo. Está amenazando de si comercios, distribuidores, mayoristas, en fin, empresas privadas no hacen lo que él dice, pues acabarán en la cárcel porque es lo que hizo con los presos. Que con los presos, debo reconocer, hizo un buen trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con los pandilleros. Avisó primero y luego acabaron todos en la cárcel. Me parece perfecto. Ha acabado con la delincuencia, pero una cosa es delincuentes y otra cosa es empresas privadas que simplemente utilizan el libre comercio. Que por lo visto en El Salvador se ha acabado ya. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos a las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de los que estaban ahora. Claro. Y yo lo que he visto es que si miras en comentarios del vídeo ves que hay gente que dice, hostia, pues esto está muy bien. Pero en España no hacen más que subirnos los precios y aquí van a limitar los precios. Pues qué va a haber de malo en ello, ¿no? Y a priori es fácil pensar así. Lo que pasa es que no te has percatado que la gente abre empresas, la gente se dedica a algo para ganar dinero. Para ganar dinero. Porque, vamos a ver, si yo abro una empresa y no me es rentable, la cierro. ¿Qué pasa al final? Si ahora digásemos que hay 10 empresas mayoristas o que se dedican a alimentación, no es igual, distribuidores, lo que sea. O sea, si hay, digásemos, 10 empresas y ahora deja de ser rentable, lo que van a hacer es vender la empresa, llevárselo duros al bolsillo y largarse de ahí. Y largarse de ahí. Llevar una empresa no es para nada fácil. No es para nada fácil y es muy risky. O sea, tiene un riesgo enorme. El trabajador va allí, cobra su salario, se vuelve a casa y fin se acabó. Pero abrir una empresa no es fácil y cuando te ponen limitaciones así, lo que al final acaba pasando es que se acaban cerrando las empresas, hay menos producto y por lo tanto, o una de dos, o desaparece el producto o acaba subiendo muchísimo más el precio por la escasez de ese propio alimento, de ese propio producto, por falta de empresas, por falta de competencia. Porque yo no estoy seguro de lo que pasa en El Salvador, le doy un margen de duda porque puede ser que se esté refiriendo a algo mayor o algo que no sepamos. Pero aún así, tratar de fijar los precios, una medida muy socialista de países muy dictatoriales. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir al doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Claro, pero vamos a ver. Lo voy a poner en otro ejemplo para que la gente que no entiende por qué esto no es positivo, lo entienda. Si hay 10 empresas, como he dicho antes, a todas les interesa vender lo máximo posible. Y normalmente el mercado, cuando hay libre mercado, eso, se regulan los precios para que tú saques beneficios, pero se ajustan lo más bajo posible porque quieres vender más que el otro. Entonces, hace que por un lado haya distribuidores que se centran en la calidad y por otro hay distribuidores que se centran en producir productos baratos, etc. Por eso veréis que hay marcas blancas, marcas registradas y tal, que se supone que las marcas registradas son de más calidad, que no tiene por qué. Pero se supone, o al menos así lo ve la gente, la marca blanca es el barato y tal. Cuando hay libre mercado, esto, los precios bajan por sí solos. Cuando tú pones limitaciones al mercado, lo que estás haciendo es que empresas se vayan y al final se crea un monopolio. Se crea un monopolio o ni siquiera eso. Puede simplemente desaparecer. Simplemente desaparecer. Yo veía vídeos de Venezuela y de Cuba y de sitios así que las estanterías están vacías. Las estanterías de alimentos están vacías. Y esos países empezaron así. Esos países empezaron así. Por eso digo que esto hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar. Yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Esperen más precios mañana, ¿eh? Es que, ojito, ojito con lo que está diciendo, ¿eh? Porque... Hostia puta, es que yo vivo en China. Ni siquiera en China. Me imaginaría una cosa así. En China hacen, o sea, hacen esto. Lo hacen más sutil, incluso. O sea, cuando tienen que impulsar otro sector, normalmente lo hacen con financiación. Pero limitar los precios... Ya os digo, me parece una burrada. O sea, intento entender que las intenciones pueden ser buenas, pero creo que a Bukele la economía no se le da demasiado bien, ¿eh? No se le da demasiado bien. Creo que tendría que pedir consejo a mi ley. En fin, bueno, quería que oyerais esto. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.